¿Qué es la Banda Marcial? Esas instituciones educativas de otros municipios no están en condiciones de podernos colaborar. Sí vamos a implementar, pero no directamente en el municipio. Tenemos que nosotros también contar con la base de la cultura, ¿cierto? Que es lo que hace parte en nuestro municipio, de lograr nosotros con las bases de la cultura y hacer un convenio con la institución educativa y poder nosotros que haya un instructor. Primero, Banda Marcial, que haya una teoría primero para ustedes poder lograr también en esa capacitación. Y en el transcurso de esa capacitación, pues, presentaremos un proyecto a nivel departamental ante la Secretaría de Cultura y ante el Ministerio de Cultura y poder nosotros conseguir esos instrumentos para lograr la formación de esta Banda Marcial en las instituciones educativas. Pero también tenemos que fijarnos a nivel internacional que hay hoy en día que nos pueden facilitar estos instrumentos. Entonces yo creo que nosotros, haciendo gestión con todos estos componentes o estos elementos o estas entidades que nos pueden aportar, lograremos nosotros en estos cuatro años tener una Banda Marcial en la institución educativa y promoción social. Bueno, la pregunta es clara cuando dice que si plasmarían en el programa de gobierno lo de la constitución de la Banda Marcial. Omar Reitán en su programa de gobierno lo tiene plasmado, parte de Cultura y Deportes. Es algo que me tiene bastante inquieto. Todos los eventos que se hacen aquí en el municipio de Pital, cuando se necesita de la Banda Marcial, tienen que ir a solicitar el favor a todos los municipios. Al municipio que en realidad, de pronto no la tenga en esa fecha, no la tenga ocupada, pues con gusto van a participar en el evento del municipio de Pital. Y esto es muy triste para el Pital. Omar Reitán en su programa de gobierno, ustedes lo van a mirar, en la parte de Cultura y Deporte lo tiene, lo tiene plasmado porque pienso que es algo muy importante para el municipio de Pital y que desde luego, si hay un buen gerente, es muy fácil. Es muy fácil de la Banda Marcial traerlo a nuestro municipio. Se puede canalizar recursos mediante una ONG, mediante otras instituciones a nivel nacional. De todos modos, yo sé que con Omar Reitán, esa Banda Marcial va a estar en el municipio de Pital. Gracias. Así como las bandas municipales, las bandas de bienestar son parte ya de ese patrimonio cultural que tiene un municipio, pues nuestro gobierno, la Banda Marcial, o llamadas bandas de paz, van a estar también incluidas ahí. Como coincido con mi compañero que me intercedió en el uso de la palabra, no lo planteamos, ya lo planteamos en nuestro programa de gobierno. A través de escuelas de formación incluidas ahí, esa Banda Marcial, pero para eso hay que darle las herramientas. Y las herramientas consisten en los recursos para adquirir estos elementos, la gestión con el Ministerio de Cultura, otras organizaciones, pero también vincular a un personal para que capaciten y estudie a estos muchachos para el tema de la Banda de Paz para nuestro municipio. Y más teniendo en cuenta, usted lo decía, Omar, es triste ver como de pronto en ese momento no se cuenta, y lo vengo pensando porque tengo un sueño para nuestro municipio, pero también el proyecto de vida personal y mi sueño con eso, estar ahí para celebrar esos 350 años de nuestro municipio con una Banda de Paz bien elegante, y como dicen ustedes los muchachos, con todos los juguetes, para que comience el municipio del Pital también, en las demás cuando, así como otros municipios vienen a intercambiar con nosotros, donde nosotros también podamos exportar esa Banda de Paz a otros municipios en diferentes eventos, comenzando y teniendo una Banda muy preparada para la celebración de nuestros 350 años de existencia. En nuestro programa de gobierno no hemos sido de pronto un poco egoístas en decir, vamos a crear la Banda Marcial, no, queremos fomentar la cultura de nuestro municipio. No solo se creará la Banda Marcial, también habrá organizaciones de grupos musicales, ustedes saben que nuestros orígenes son campesinos, somos indígenas, y ahí vamos a apuntar a que nuestras culturas se sigan fomentando en las organizaciones de jóvenes, adultos, mujeres. Yo creo que crear una Banda Marcial es importante, pero es mucho más importante si creamos, ¿por qué no una banda sinfónica?, ¿por qué no unos grupos de escuerza, de música campesina?, ¿por qué no unos grupos de jóvenes con música alternativa?, ¿por qué no unos grupos de rostros? Aquí en el Pintar hay esta ley, si no que nos hemos ido, nos hemos ido por los de la vista gorda y no hemos querido apoyar a estas personas. Entonces, por eso hemos querido, vamos, y en nuestro proyecto de gobierno, nuestro programa de gobierno, y así tendrá que quedar en el Plan Municipal de Desarrollo, vamos a fomentar la cultura, independientemente de cuál sea el rango. A continuación, la sección de preguntas esportales. Bueno, referente a la pregunta 10, yo creo que la pregunta 10 es muy clara. La pregunta 10 dice si estaríamos dispuestos a plasmar la consecución de la Banda Marcial para el municipio de Pintar. Desde luego, Omar de Carlos tiene su programa de gobierno, el que no lo tenga, pues difícil, porque ya el día que se inscribieron como candidatos, ese día se presentó su programa de gobierno. Pero lo que sí, Juan, es muy clara la pregunta, ¿habla de la Banda Marcial? ¿No habla de grupos musicales? ¿No habla de danza? Eso también nosotros lo tenemos incluido aquí en la parte de cultura. Entonces, eso yo quería dejar claro. Estamos sobre la Banda Marcial. También me uno la réplica, para que usted hace un momento me hizo una invitación que respondiéramos en Congreso. El hecho de que queremos respetar el foro que ha planteado acá este equipo de la democracia, no solamente lo he planteado en este programa de gobierno, como usted sabe, Linares, que lo hemos hecho, hemos apoyado, como Cristian, desde la Fundación Pintar. Yo futuro, no solamente lo estamos planteando para hacerlo, sino que ya lo hemos hecho. Leonardo, candidato a Consejo, no solamente lo estamos planteando, sino que ya lo hemos hecho, sino que queremos, pues, seguir la dinámica de este debate, y por eso hemos respondido solamente en referencia a la pregunta que se nos ha propuesto. No, o sea, esa serie, como esa pequeña, cuando dice, nosotros decimos que seamos completos, pero hay que hacerlo, ¿no? Pero también hay que aprovechar, ¿cierto? Yo lo entiendo. Tienen que aprovechar para dar, dar a conocer también todo lo que tenga más en cultura. Pero, Marí, yo les invito a eso, sí. Si usted nos invitó anteriormente, pues, si predicamos, pues, practiquemos. Y muy bien, y le acepto una réplica, con todo el respeto, le pido disculpas, se nos llegue a ofender. Pero resulta que no podemos limitarnos, hay que ser ambiciosos en la vida, ambiciosos para bien, para carencer y adelante. Yo no entiendo por qué se disgustan tanto cuando le digo, no le vamos a aportar solo a la banda marcial, sino a toda la cultura del municipio del vital. O es que acaso nosotros los artistas, yo soy preparador de candidato a ser un reino municipal, Bailo San Juanero, también tenemos derechos de estar ahí. Y no creen que si le doy la oportunidad y la garantía a los estudiantes de que no solo vamos a acabar por una banda marcial, sino que vamos a apuntarle a toda la cultura, me van a crucificar por esto. Entonces, amigos, hay que ser ambiciosos. París, usted tiene razón, claro, si los candidatos o Iván Conde no es ambicioso para el municipio del vital, le cuento que no estaría aquí sentado, no estaría aquí proponiendo a ustedes estudiar lo que hoy estamos diciendo, porque siempre, si queremos el vital, si pensamos en el vital, tenemos que ser ambiciosos, París. Usted no me ha ofendido con eso, no, porque mire, nadie más que ustedes sabe que la familia Conde tiene una ley artística y por eso a nosotros va a ser mucho más fácil poder cumplir mejor en toda la parte de cultura en el municipio del vital. Yo ahora lo expuse y no nos ofende aquí estamos y la invitación era para construir, para darle a este grupo de amigos, los jóvenes y también a los docentes, esa mayor. Y nosotros no lo hemos hecho ni solamente lo proponemos como visión a largo plazo, hemos venido de esta marquilla. Hemos estado aquí unos cuatro años aquí en el municipio hospital haciendo cultura, haciendo gestión por este tema, ¿sí? Entonces, Paraná hay un secreto de que si alguien ama la cultura, me han visto ustedes por allá del campo haciendo gestión cultural, dando a conocer el tema budístico también a nuestro municipio. Hoy el municipio del vital, claro, reconocemos y conocen por nada, aunque han hecho los cafeteros en el municipio del vital, la empresa cuadro risa a nivel internacional pero también hoy el vital se conoce en el tema cultural. Aquí están casi la mayoría de muchos muchachos que están aquí porque son vigías del patrimonio cultural porque hemos estado ahí luchando. Si nos vamos, hemos solamente querido acá trabajar y responder a lo que se nos ha propuesto. Nada más. Bueno, me tocó. Bueno, simplemente yo vuelvo y reitero, la pregunta es muy clara. Si vamos a hablar de la parte de cultura, pues yo pienso que aquí todos lo hacemos muy bien. Para nadie es un secreto en el municipio del vital cuando la Casa de la Cultura no tenía mucho presupuesto, cuando el director de la Casa de la Cultura trabajaba, trabajaba con las uñas sin recibir un salario. Omar Gaitán fue el coordinador de la Casa de la Cultura, fue el coordinador de danzas aquí en el municipio del vital. no se trata de bailar un salmónero, se trata solamente de que vamos, vamos a estrenar para la banda marcial y no quiero entrar más en polémica. Gracias. Bueno, a continuación las ochenta de preguntas espontáneas, pero primero que todo le quiero hacer la invitación a todos ustedes, que sea pequeño, pero te invito que le están entregando a todos ustedes que no lo vayan a conseguir en esos momentos. Al final hay un punto que se está haciendo un punto